Sí, estamos con el cierre y exposición de los trabajos que realizaron durante el año. Cada uno, como siempre, como es modalidad del Bien Activo, presenta una coreografía. Muchos eligieron el motivo de Navidad, ahora viste que está tan cerca. Así que, y bueno, con esto cerramos el año. Iban a exponer, iban a demostrar, digamos, las otras actividades que tenemos, como hacer yoga, gimnasia terapéutica, folclore, si va a estar el taller, que eso se brinda en el club de teléfonos, en mañana, aparte de los talleres que hay a la tarde. Así que son muchas las actividades que a través de la municipalidad se le brinda a los adultos mayores en los distintos barrios. Estamos en 25 barrios, ya desde el principio de gestión, así que, y es un número bastante. Ahora se agregaron muchísimas personas, a la mañana estamos en el teléfono, y eso, viste, por el horario, hay muchas personas nuevas. Y como verán, todos entusiasmados con bailar y presentar lo que prepararon. Muy buen balance, porque la verdad, como te digo, hay mucha gente nueva, y sobre todo porque todas las actividades que se brindan a través de la municipalidad son totalmente gratuitas y están en continuo, tienen clases, digamos, por semana, o sea, es continuo el trabajo durante el año, no se corta. Recién ahora vamos a parar y ya están preocupadísimos porque en febrero tenemos colonia, teóricamente. Y mirá, es muy importante porque hay muchas personas solas, muchas personas, por ejemplo, los recién jubilados que quieren caer en depresión, digamos, angustia, o sea, hay gente que sale de la casa, o sea, llueve y nos piden igual que vayan, los profesores están igual porque no quieren quedarse, digamos, en un espacio que tienen, ya se apropiaron, digamos, de los horarios y de los espacios y no quieren suspender, les cuesta, digamos, suspender porque hubo que darme un día y aparte la familia también es integrador porque la familia colabora mucho, los que tienen familia y bueno, y los que no, lo lindo, ¿sabes? que yo, por ejemplo, puedo ver es que cada fin de semana, cada cumpleaños se junta el grupo, la familia, o sea, ya son una familia, en la casa de uno u otro y realizan un almuerzo, una cena, un té, o se juntan aunque sea a pasar el rato, pero ya están contenidos entre ellos mismos, viste, se, muchas veces no estamos nosotros los fines de semana y ellos se juntan, me mandan las fotos porque quieren que vea, que sepa. ¡Gracias!